A pasos del fraccionamiento San Jorge, un hombre fue asesinado de al menos dos impactos de bala. El suceso se registró sobre las calles Bugambilias y Juárez, en la colonia San Jorge de Tonalá. Al filo de las cinco y media de la mañana de hoy, vía reporte de radio, policías municipales fueron informados de un hombre lesionado por arma de fuego a unos metros del lugar ya mencionado. Las llamadas de emergencia describían al varón sobre un charco de sangre. Solo la obscuridad fue testigo de este lamentable suceso. Minutos después, oficiales y paramédicos encontraron a la hora muerto y por protocolo se encargaron de custodiar el área del homicidio para la aplicación del protocolo primer respondiente. El cuerpo ya se encuentra en la morgue metropolitana y la autoridad competente ya trabaja en las primeras indagatorias. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna.